En realidad, sanciona a todo aquel ciudadano, dirigente sindical, organización social o alguna asociación colectiva con 10 a 15 años de cárcel. Y si las agravantes son, más aún, con uso de guiñanita, violencia y demás circunstancias, debe ser procesado por el delito de terrorismo. Entonces, el derecho de uno tiene el límite con el derecho del otro, John. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes, tiene todo el derecho de pedir el resarcimiento civil de daños y perjuicios al ornato público y al ornato de las caseteras que se hayan dañado por los bloqueos. Así como también los particulares. Si hay empresarios perjudicados, transportistas perjudicados, cualquier ciudadano perjudicado, puede iniciar su acción inmediata de resarcimiento de daños y perjuicios a estos sujetos de los sindicatos o bloqueadores. Entonces, lo que se fuese, el derecho a la protesta está en la parte de la libre expresión garantizada en la Constitución. Pero no existe el derecho a bloquear. No existe el derecho a estar secuestrando, imponiendo violencia, haciendo sufrir a la gente en la carretera. No existe ese derecho. Esto es Cabildeo Digital. Williams Vascopé, integrante del Bunker, presenta un proyecto de ley contra los bloqueos. Bienvenidos a Cabildeo Digital. En medio de los bloqueos de caminos en el país, el abogado Williams Vascopé presentó este jueves un proyecto de ley que penaliza a los bloqueadores de carreteras con hasta 15 años de cárcel. Ante la inacción de muchos asambleístas, oficialistas, narcistas o la gente de la oposición que no hacen absolutamente nada de estos bloqueos, estoy presentando como ciudadano de aquí un proyecto de ley. Este proyecto de ley es el proyecto de prohibición de bloqueos de carreteras en el Estado Curio Nacional. ¿Qué consiste este proyecto de ley que pongo a disposición del Parlamento para que se discute? Primero, el proyecto de ley busca garantizar la libre transitabilidad de todos los bolivianos en este país, que está siendo violado constantemente, y más aún con un bloqueo inhumano que está realizando la gente de Chaparra y gente adepta a Evo Morales y del Mazo. Están bloqueando no solamente el tema de la posibilidad de que mucha gente ejerza su derecho al trabajo, al comercio, al libre tránsito, sino que también están bloqueando el derecho a la salud. Tenemos dos muertos, y en anteriores bloqueos hemos tenido más muertos en la época de COVID. Y nadie dice nada. El tema del derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Pero el derecho a bloquear no existe. No existe el derecho a bloquear. Eso es un delito. Es un delito y es un crimen. Porque está muriendo gente y está sufriendo ciudadanos. Reitero, el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Y el derecho a la protesta se puede ejercer con los brazos caídos, una huelga de hambre, plantón, pero no hay bloqueo de caminos bloqueando a otras personas en su derecho a la libertad de locomoción. No existe ese derecho. Eso es un delito. Y deben ser encuiciados como tal. William Bascopé plantea sancionar con 10 a 15 años de cárcel a cualquier persona que bloquee carreteras. Primer punto, esta ley va a garantizar la libre transitabilidad del derecho al trabajo, el derecho al comercio, a la industria, a la salud de todos los gobiernos. Segundo, esta ley en realidad sanciona a todo aquel ciudadano, dirigente sindical, organización social o alguna asociación colectiva con 10 a 15 años de cárcel. Y si las agravantes son, más aún con uso de guinamita, violencia y demás circunstancias, debe ser procesado por el delito de terrorismo. Y eso está penado de 10 a 20 años de cárcel. Se le está dando la posibilidad y las garantías de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera garantizada, no pueden tener responsabilidad alguna a momento de ejercer el orden público. ¿Por qué esas son? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejercen el mandato constitucional del ejercicio de la violencia legítima. El Estado no puede estar desarmado y desamparado. Y no se puede estar procesando a los policías, a los militares, cuando quieren restaurar el orden público. No existe procesarlos. Y los políticos se lavan las manos con ellos. Esta ley garantiza su ejercicio y su mandato constitucional. El tema del derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, pero el derecho a bloquear no existe. Esto pasa a ser un delito, dice el abogado. No es protesta el tomar carreteras troncales y no permitir la viabilidad de otros ciudadanos. Se está violando el derecho al trabajo al transportista, primero. Segundo, el derecho al comercio de productos. Y ahí se está afectando la economía y a los empresarios o a quien se dedica al tema del comercio. Tercero, estamos afectando a los ciudadanos que transitan de un lado a otro lado en el tema de salud. Por ejemplo, tenemos dos fallecidos, John, en este bloqueo. Anteriormente hemos tenido más en pandemia, tú recordarás. Sí, en el día de ayer una señora de Santa Cruz falleció acá en la terminal de La Paz, lamentablemente. Y otro chofer, conductor del sector pesado, fallece en su movilidad. Ese señor salió a cumplir su derecho al trabajo porque tiene familia. Claro, y como aquí hay un tema político entre políticos de un partido, lo que unos quieren, la reelección indefinida de este sujeto innombrable, y los otros quieren quedarse con la sigla, nadie hace nada. Entonces, el derecho de uno tiene el límite con el derecho del otro, John. Vasco Pé hace una diferenciación entre lo que es protesta y lo que es bloqueo. Además menciona todos los derechos que se están violando con los bloqueos. Escuchémoslo. El derecho humano se ejerce en cuanto tú no transgredas la ley o la constitución o el derecho de otro. Un derecho humano ahí existe. Cuando tú transgredes otro derecho, tú mismo estás condenando tu derecho a que no se te respete. Viene la fuerza pública y te agarra y te mete adentro. ¿No es cierto? El derecho penada. Entonces, eso tenemos que manejar muy bien y discutirlo. Hay que discutir en este país qué es la protesta, no pues qué es el bloqueo a los demás. Por eso esta ley he puesto a disposición que se discuta, veamos realmente qué es el derecho a la protesta. Hay definitivamente un punto que me llama la atención y es un punto en Santa Cruz, es un punto en Santa Cruz. Vamos a ver el de Santa Cruz, por favor, miren ustedes. Está en Portachuelo, carretera asfaltada doble vía, pero dice alternativa de circulación, circulación normal, dice el informe del ABC. Quiere decir que es un bloqueo de estos esporádicos que la policía atiende y despeja precisamente el lugar. Y ustedes van a poder verificar en este mapa, si me lo permiten, que la mayor parte sigue siendo en Cochabamba. Pero hacia Sucre, atención, hacia Oruro y hacia Potosí hay tres. Vamos porque está por encima de Sucre, un segundo por favor. Y tenemos ahí en la entrada Ocurí y salida Río Tahuareja. Bloqueo por motivos sociales, dice el mapa del ABC. Un poquito más allá, vamos a verificar cerca, más cerca de la ciudad de Potosí. Hay uno que está en Belén, Pampa y Iocalla, que es el fin del puente. Ahí también podemos verificar un bloqueo. Y el otro, el otro, que está muy cerca a Oruro, en el límite entre Oruro y Potosí prácticamente, es Ventilla. Cruce acceso a población, límite departamento Oruro-Potosí. Ahí están los bloqueos. Luego la mayor parte en el departamento de Cochabamba, ciudad de Cochabamba, a alrededores, por ejemplo, de San Jacinto. La represa de San Jacinto, hay uno que está en el mismo Cochabamba y los demás hacia el Chaparri. Ok. El abogado Vasco P. señala que el castigo tiene que ser ejemplificador para los bloqueadores porque solo así se va a poner un alto al abuso de los movimientos sociales. Además menciona de dar garantías a los policías y a los militares para que cumplan su labor. Esta situación de castigo tiene que ser ejemplar porque solamente así vamos a poner un alto a este abuso que se hace de los dirigentes sindicales y movimientos sociales. Y tercero, John, tenemos que dar plenas garantías a dos instituciones importantes en este país. Así como el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa, el cuerpo del Estado tiene sus mecanismos de defensa. Son dos instituciones, la policía boliviana y las fuerzas armadas. Se tiene que garantizar que estas instituciones ejerzan su mandato constitucional de restablecer el orden público, la paz social y garantizar el Estado de Derecho. No pueden ser ellos condenados, procesados por ejercer esa facultad de la Constitución. No pueden los políticos estar lavándose las manos y diciendo no. No, ellos hicieron por su parte, se rompió la cadena de mando, no es lo que acostumbran los políticos. Ellos tienen un mandato constitucional, se da garantías a los policías y a los militares para que ejerzan la violencia legítima. Porque para ello están, están transgrediendo los derechos, bloqueando, pues los bloqueadores no los van a recibir con sosas y poemas a los policías o a los militares. Ejercen la violencia lanzando piedras, dinamitas y demás barbaridades. Y las fuerzas armadas y la policía tienen que hacer el uso de la violencia legítima, proporcional. Pero en esas circunstancias no pueden ser ellos procesados. John, esa es una de las garantías que se les da a estas dos instituciones para que defiendan el orden público. Y los bloqueadores tienen que devolver el dinero a la gente que están perjudicando y arreglar los daños causados. Resarcimiento por daños y perjuicios es lo que propone el abogado. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes, tiene todo el derecho de pedir el resarcimiento civil de daños y perjuicios al ornato público y al ornato de las carreteras que se hayan dañado por los bloqueos. Así como también los particulares, si hay empresarios perjudicados, transportistas perjudicados, cualquier ciudadano perjudicado, puede iniciar su acción inmediata de desarcimiento de daños y perjuicios a estos sujetos de los sindicatos o bloqueadores o lo que se fuese. Y tienen que pedir el resarcimiento, no solamente el Estado, sino también los particulares. Son cuatro ejes que estoy poniendo a disposición para que se discuta en el Parlamento y poner un límite el derecho a la protesta que no existe, que no es el derecho a bloqueo. John, reitero y subrayo, el derecho a la protesta está en la parte de la libre expresión garantizada en la Constitución. Pero no existe el derecho a bloquear, no existe el derecho a estar secuestrando, imponiendo violencia, haciendo sufrir a la gente en la carretera. No existe ese derecho. En Cabildeo Digital nos parece una gran propuesta del exconstitucionalista Vasco P. Esperemos que esto no se quede en solo un video de YouTube. Lo último, lo importante, esto es Cabildeo Digital. Cabildeo Digital